Música ¿Qué pasa? Mi hermano, soy Mercundia y estamos aquí de nuevo en Minecraft Si, en Minecraft, por fin de nuevo vamos a subir una partida de Lucky Block ¿Vale? En la cual he estado jugando con Mini Link y con el Tito ¿Vale? Que lo tenéis aquí abajo en la descripción sus dos canales Podéis pasar a verlo y demás, suben mucho contenido de Minecraft y demás Os aviso que en el canal no habrá más de 2 o 3 vídeos a la semana de Minecraft Habrá, seguiremos tal como estamos, lo único que vamos a añadir es Minecraft Porque tenía ganas de pasármelo bien, de divertirme y demás Así que espero que os mole, que lo apoyéis muchísimo online Y comenzamos Amigo Espérate Me voy ¿Pero por qué? Mira si tienes... Mini, ¿qué has hecho? Dime Ahí Ha tomado por culo ¡Adiós, Mini! Venga, voy a... ¡Eh! Mío Mío, 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 mío ¡Me toca, ¿no? Ya te digo, te toca, te toca ¡Vamos! ¡Me cago en 10, Mini! Me cago en 10 Es que... Es que qué retraso más grande tiene ¡Lamentable! A ver... ¡Qué bonito! Chucho, ¿qué pasa contigo? ¡Eh! ¡El chucho tan floo como tú, ¿sabes? ¡Ah! ¡Deja mi perro! ¡El chucho tan floo como el tito! Mira, se echa a dormir cada vez que le pego ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que me vaya a matar! ¡Chupa, polla! Vale, vale, ya, sí, ya, sí ¡Para, para! ¡Eh, eh! ¡Esto es mío! Fuera de aquí, bicho ¡Eh! ¿Y eso? Mini ¿Qué se siente por tener algo grande entre tus manos? Por primera vez ¡Ja, ja, ja! Dios, mira cómo pica esto Ya, ya, pero... Claro, porque es un pico ¿Y eso? Espérate, espérate, espérate ¿Esto qué es? ¡Tú, está tú quieto! ¡Me cago en tu... ¡Venga! ¡Deja de pegar! ¡Vamos, dale ya! ¡Ábrelo! ¡Venga, pero a parkour! ¿Pero queréis dejaros ya de pegar? ¡Venga! ¡Abre parkour, mierda! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Venga, dale! ¡Oh, tito! ¿Qué te ha salido? ¡Menudo truño! De tres que ha abierto me ha salido nada ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Cabeza! ¡Oh, Dios! ¡Madre mía, el servidor! ¡Ah, cabeza! ¡Eh! Me ha quitado mi... Por favor, dame mis cosas de pala ¿Pero qué haces donde me cubro, tío? Y eso también ¡Venga, le doy, eh! ¡Venga, dale! ¡Amigos! ¡Estoy exclamando! ¡Oh! Eh, Tito Por primera vez estás guapo en tu vida Porque no te veo la cara ¡No! ¡Es cierto que tú también lo eres! ¡Eh! ¿Ya me ha quitado lo que me ha salido? ¡Ah, no, Dios! ¿Qué está lloviendo? ¡Mierda! Esto hace daño, eh Creo que han llovido pociones ¡Me toca! Vale, pues yo no me he comido ni una ¡Venga, abre, abre! ¡Mini, porque eres invisible! Bueno, invisible no lo soy Eres invisible Espérate, te ayudo, te ayudo ¡No! ¿Has visto? Ya te ayudo en invisible, Chávez, cabeza ¡Venga! ¡Hostia! ¡Va a ver, carré! ¡Carré! ¡Oh, oh, oh! Creo que han muerto, eh ¡Hostia! Un poco Pero, ¿por cómo ha muerto Si el creeper estaba allí Y yo estaba en cuenca? Era un creeper eléctrico, maco Madre mía, de verdad Esto de tanto no jugar Minecraft Pero que yo estaba en cuenca Vaya la que hay, tío ¿De quién es el puto server este que ha montado? ¡Eh, pero que me toca a mí! Que no, que me toca a mí Porque me da la gana ¡Uy, Dios! ¿Qué, qué? ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡No, prema esto! Pero tienes que tener una flecha Para utilizarlo Mira, la casa de mini ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, Dios! ¡Oh, mira! Me ha salido aquí el... ¡Una puta! ¡Para! ¿Qué te pasa? ¡Para ya! ¡Los plastas! A ver, espérate Te miro lo que te ha tocado los cofres Mira ¡No! Diamante para mí Nada ¡Eh, macu! ¿Qué, qué? ¡Para! ¿Qué no? ¿Qué tienes ahí? Que yo no te he tocado nada Mira, ahí tienes lo que te ha tocado ¿Vales? Que está ahí Que yo no te he tocado No, y viene Venga ¡Vamos a ver! ¡Mira! ¡Hostia! ¡Qué cagón divertito este, tío! Este es tonto, tío Es que es tonto, tío Es que la paguita esa que están perdiendo por ahí Vamos Voy a hacer... Venga, le doy, eh Venga, voy a abrir aquí mi laquitón Eh, lo hacemos todo rápido Venga, vamos Venga, vamos Venga, rápido, eh Venga, vamos Sin parar Pero es que esto vale esto Eh, me ha tocado algo Que no sé lo que es Un huevo Vale, nada Otro casco Oh, oh, oh Vale, tengo un patrón Perfecto Esta... Vaya mierda Ah, y que hace parkour para subir, ¿no? ¡Eh! ¡Oh, qué crack! Y es que como se nota que soy el parkulero número uno ¡El parkulero! Eh, que te voy a partir la cabeza ¡Vale! ¡Eh! ¡Oh, Dios! ¡Pero no has hecho parkour! ¿Y si lo he hecho? ¡Eh! ¡Mira, un amigo! Un Enderman Sí, lo voy a matar Lo voy a matar Porque eso me va a dar cosas buenas ¡Ves pa' acá! ¡Ves pa' acá! ¡Ves pa' acá! ¿Qué me has dado? ¡Vamos! ¿No me has dado nada? ¡Vaya mierda de Erderman! Erderman Erderman ¡Paco! Es que lo estaba viendo yo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Toma Para que no me llores Toma Toma Esto es tuyo Esto también es tuyo Venga Los diamantes también eran tuyos Que te los robé antes ¡Coge los diamantes! Bueno, no, no Has dicho ¿Y el ¿Y el Amigos? ¿Qué? ¡Mirad eso! Estadte quieto A mí no me toque con eso, ¿eh? A mí no me toque con eso Largo Por favor No, no me gusta nada No me toque con eso Largo Por favor Toma, Pati No, no Hombre, que no ¿Dónde estáis? Mira, Tito, para ti Uy Vale Buena esa Hostia, me he dado ya Me he dado a mí mismo ¡No, no, no! ¡Ahora he tomado por culo! ¡Eh! No le doy No, no, no Ni le va a dar Ni nada Por el tiro Que no, mira Lo reviento de dos golpes ¡Ah, reventa de dos golpes! ¡Pringao! Spam point Venga, ¡vamos, vamos, vamos! Y el mini allí Creando Vale, para mí Que necesito Ahí Tíao ¡Tengo serios! ¡Oh! Me he librado de la casa Me he librado de la muerte ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Patata! Que sepáis que os voy ganando, ¿eh? Vale, vale Muy bien Pues nada ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Tito? Allí está, Tito Yo aquí detrás ¿Ahí? 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 Más o menos ¿Vale? ¡Oh, Dios! ¡Oh! Este tiene cosas explosivas ¡Por qué poco! ¡Joder, tío! ¡Para! ¿Qué te pasa? ¡Mira! ¡Un conejo! ¿Quieres tocarme el conejo? ¿Quieres tocarme? ¡Te lo dejo! ¡No! Voy a perder ¿Dónde estáis, compañeros? ¡Para adelante, compañero! Vale, esto para mí Mira, a ver ¿Esto qué te hace? ¿Qué te ha hecho? ¿Te está pegando, Tito? ¡Tito! Claro, porque te he tirado una ¡Ah, muere! ¡Pero dame la espada! ¡Joder! ¡Venga, vamos! ¡Qué más he hecho! ¡Qué no veo! Te he tirado una Mystery Potion ¿Yo qué pasa con ustedes? ¿Dónde sacáis la espada, tío? A mí no me ha atacado nada ¡Me está matando, Marco! ¡Yúdame! ¡No te jodes! Es que es así ¡Jajaja! ¡Vale, vale, vale! ¡Oye, yo llego al final! ¡Yo no sé ustedes, eh, cabeza! ¡Llego al final! ¡Yo estoy llegando! ¡Yo llego al final! ¡No, no, 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 no! ¡Tío, no me lo puedo creer! ¡No, no, 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 no! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, aquí! ¡Vámoné! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Esto es bullying! ¡Esto es bullying! ¡Venga, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vale, me tomo por culo! ¡Vale, otro! ¡Corre, Macu! ¿Qué? ¿Qué me va a ganar? ¿Qué me va a ganar? ¡He ganado! Pero si hay un... Me voy a tomar esto ¿Vale? Y cuando queráis, le damos ¡Uh! Tengo las despegadas ¡Pira! ¡No! ¡Pega tres! ¡Dos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dio! ¡Ven pa'cá! ¡Que venga! ¡A tomen! ¡No! Pues bueno, chavales Espero que haya molado la partida Que le deis a like Si queréis más vídeos de Lucky Block Y de Minecraft ¿Vale? Que le apoyéis mucho ¿Vale? Y que... Vamos a mirar para el futuro Vamos a divertirnos Y vamos a pasárnoslo bien Así que un beso Y hasta luego cabeza ¡Adiós! Recuerda cabeza Si quieres conseguir tus juegos Al mejor precio Vender o comprar Las mejores skins de Counter Strike O conseguir ofertas exclusivas En tu juego Free to Play No olvides entrar en el enlace de G2A Que lo tienes aquí mismo En la descripción Y poniendo el código Makuta Te darán un 3% de descuento Así que aprovecha Y ayuda al canal Hasta ahora Adiós ¿Qué pasa aquí? ¡Qué basura! ¿Qué puedes esperar De un canadien ser? ¡No!